Hoy, en la realidad del nuevo mundo cambiante del trabajo, hay mucha gente que inicia su emprendimiento propio. Y esa inquietud, esa cultura, la tenemos que ir inculcando desde chicos. Para nosotros, el promover la cultura emprendedora, que lo estamos haciendo en toda la ciudad, ayudando a emprendedores, capacitándolos, la Academia de Buenos Aires Emprendes es un éxito en todos los barrios de la ciudad, nos parece muy importante empezarla desde chicos. Vimos con Soler recién, como varios grupos, cómo se enganchan, los chicos participan con ideas, sugerencias, propuestas. La verdad que súper enchufados. Así que este taller está muy bueno y es parte de nuestra iniciativa de incluir el emprendedurismo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Así que, no sé, me voy súper entusiasmado. Viendo a los chicos hoy, cómo trabajaron, veo que estamos en el buen camino. Tomamos el desafío de empezar con los más chicos, así que a partir de ahora, también en séptimo grado, va a ser una temática. Además, antes de empezar la actividad con los chicos, trabajamos con los docentes dándoles herramientas a través de una capacitación.